De nuevo el Señor nos regala su amor y su palabra es precisamente un efluvio de ese amor. Del Evangelio de San Juan, capítulo 17, de los versículos 11 a 19. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti mientras estoy aún en el mundo. Digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad y tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta que en alguna casa se trabó una gran amistad entre un hermoso gatito, mascota de la familia, y un pececito que allí en la pecera danzaba y estaba siempre mostrando vitalidad y belleza. Una amistad hermosa. El gatito iba todos los días, le miraba y el pececito le danzaba hasta que algún día, queriéndolo tener muy cerca, el gatito, pues metió una de sus patitas y sacó al pez que al estar sin agua murió. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay muchas personas que creen que para poder ser santos tienen que salirse del mundo. Y el Evangelio de hoy lo ha dicho muy claramente Padre, no te pido que los saques del mundo, sino presérvalos del mal. O sea, el mundo es nuestro hábitat, así como el agua es el hábitat del pez, ¿verdad? No podemos quitar este mundo, sí con todo lo que tiene, es verdad. Con sus violencias, sus injusticias, pero también con sus amores, con sus bondades. Con gente que tal vez piensa destruirnos, pero también gente que siempre está pensando hacernos el bien, instruirnos, querernos y llevarnos adelante. Padre, dice Jesús, no los saques de este mundo, pero presérvalos del maligno. Es decir, presérvalos de todo lo que destruye mi reino que es de paz, que es de amor, que es de justicia. Por eso, ¿dónde estás viviendo? Pues vive allí. Y trata entonces de dar lo mejor de ti mismo. Y trata allí entonces de lucir lo mejor que tienes. Porque el Señor quiere que estés en este mundo, pero siempre dando y haciendo el bien para que así seas santo. Santo es aquel que en medio del mundo sabe florecer obras y palabras del Evangelio de Jesús. El Señor, pues, te fortalezca y te haga feliz y santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.